¿Qué tal? Y ahora que estamos todos reunidos, déjame tratar de cantarte una canción en español. ¡Arranca! Yo soy uno inglés, yo soy uno inglés, que aquí les vieno a cantar, y trae una canción, y trae una canción. Muy bueno, muy peculiar, peculiar, peculiar. Yo soy uno inglés, yo soy uno inglés, y aquí les vieno a cantar, y trae una canción, y trae una canción. Muy bueno, muy peculiar, peculiar, peculiar. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Déjame contarte que llegando a México, he conocido a unos grupos me insurgíos. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Ellos cantan yo una canción, pero muy extraña, te voy a platicar tantito. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. El hombre en la boya se apareció, la colonia entera tiene pánico, pánico. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Yo no le canta la trácula, dicen que tiene trácula mujer, no quiere nada. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Y luego cantaron a trácula que se llama el tráconiarito, yo pensé que decía yo, 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 yo. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Y así fue la fiesta que pasé, bailaron todos y yo también. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Pongan la música de ambiente para así poder gozar. ¡Vaya! ¡Vaya! No, no, no se pare nadie. Esta fiesta tiene que seguir. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Haciendo el paso del sillón, lo mueves tú y lo muevo yo, como tú ves. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Era cosa la que aquí encontré, para mover la calle Raylas Piz. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Para gozar la cumbia sin perder con más, baila apretadito, baila tú, tú, tú. Me canta el inglesito, me canta el inglesito. Y déjame contarte que ahora que llegué a México, encontré yo que muchos clacson de muchos carros. Tocan papá, pipí, popó, bueno, de todo tipo, ¿no? Yo me imagino cuando la semáfora está en rojo y todo el mundo quiere pasar. Muchos hacen papá, pipí, popó, popó, bueno, de todo tipo. Bueno, ahora déjame cantarte algo arriba de eso y para que siga bailando. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Duro! ¡Eso está fuera, la cosa! Ok, ahí nos vemos, Mr. Kibble